¿Cómo una pequeña lechería logra convertirse en una de las empresas de productos lácteos más importantes del país y que además es inspiradora porque promueve la sostenibilidad? Vamos a hablar de ese tema tan interesante y le doy la bienvenida a Carlos Enrique Cabellier, presidente de Alquería. Carlos Enrique, es un gusto tenerte con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver con la primera vez que nos vimos y te presentaste como un coordinador de sueños. Yo quiero entender ese concepto y por qué ha sido tan importante en tu vida. Bienvenido. Juan Carlos, muchas gracias por recibirnos aquí en este bello programa de Negocios en tu Mundo. La razón por la cual queríamos hacer una empresa de cierto tamaño es porque uno quiere hacer las cosas que tengan sentido, que sean difíciles y que tengan una oportunidad de brillar hacia afuera, que tengan impacto sobre las personas. Y tal vez por esa razón del moonshot que declaró Kennedy y que viene resaltando Mariana Mazzucato en sus libros que queremos hacer las cosas porque son difíciles, no porque son fáciles. Bueno, algo que ustedes promueven muchísimo que es el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo lo entienden, cómo lo interpretan y cómo lo desarrollan? Bueno, la sostenibilidad tiene tres. Es un taburete de tres patas. El más importante originalmente e inicialmente para cualquier empresa es la sostenibilidad financiera. Sin ella no hay empresa. Pero cuando la sostenibilidad financiera empieza a tener cierto nivel de importancia, ya le permite a uno hacer otro tipo de cosas. La sostenibilidad social es crítica. La sostenibilidad con la comunidad, la sostenibilidad con los colaboradores y luego la solidaridad ambiental. Y ese orden no solo ante Colombia. Cuando estuve en Davos en enero, un funcionario de la Unión Europea Suiza me decía que las empresas pequeñas suizas tienen el mismo problema, que no tienen tiempo y recursos para dedicarle a la sostenibilidad ambiental, que les cuesta más trabajo. Entonces tenemos que construir también nodos externos para las empresas más pequeñas para que puedan construir su sostenibilidad social ambiental. Obras son amores, lo demás son buenas razones. Una frase que creo que ha sido importante en tu vida y qué bueno que nos la compartas. Sí, digamos que una forma de expresar la vida es que uno es haciendo las cosas y entregando el corazón por las cosas y haciendo que las cosas sucedan. De resto, es un poco bla, bla, bla. Y ejecutar las cosas no siempre es fácil porque llegar a objetivos es el mismo cantaleteo a veces de los ejecutores de fútbol, pero en la vida. Es de mucho toque, toque y aquello nada. Hay que meter los goles. ¿Cuáles factores, Carlos Enrique, han sido claves en que esa pequeña lechería se convierta hoy en lo que es la alquería, que es una empresa con alto impacto social y bastante inspiradora? Yo creo que lo más importante ha sido la conformación de los equipos y el espíritu de los equipos. Las personas que han estado en la alquería trabajando con nosotros, cajiqueños, bogotanos, paisas, bayunos, costeños, profesionales, se inveden en la cultura alquería, se meten en la cultura alquería, toman ese corazón de la cultura, de las cosas, del impacto que tenemos que tener, del propósito que tenemos que tener, que no es simplemente que una persona tenga un capital más grande. No, es el trabajo con las comunidades, el trabajo con las amas de casa para que estén bien alimentados los niños, el trabajo de desarrollo de productos, el trabajo de que todos los 4.500 colaboradores estemos en un buen nivel de vida y mejoremos todo el día nuestro nivel de vida. El trabajo con las comunidades objetivas hace que eso funcione muy bien. Pero son los equipos, son las personas que están alrededor nuestro o trabajando con nosotros. No tenemos empleados, tenemos colaboradores de esa causa, de ese propósito. Carlos Enrique, ¿cuál es ese propósito superior que rige la vida tuya? Carlos Enrique, pues el propósito mío es que a la gente le vaya mucho mejor. Uno ha tenido tantas oportunidades porque alguien más siempre le dio la mano. Los padres le dieron la mano, los educadores le dieron la mano, en el mundo los bancos nos dieron la mano. Entonces a mucha gente hay que darle la mano, uno tiene los llaveros en la mano, en la cabeza, de hacer una llamada, de abrir una puerta a alguien y hay que utilizar siempre eso. Y nosotros tenemos los programas, en este momento el más importante que tenemos en aquel día, aparte de la fundación, es el de Vaca Madrina, que es lograr que decenas de miles de campesinos, productores de leche, suban sus productividades. Suban de medio salario mínimo a tres salarios mínimos, que sean dueños de pulverizadoras, que eduquen a sus hijos, que aprendan mejor su negocio, que quieran su finca como la quieren, pero con más dignificación. Es decir, que la gente con pequeños recursos, con pocas posibilidades en el mundo, puedan surgir y flotar como ha sido, por ejemplo, muchos de los niños nuestros, nuestros, digo, del sentido de corazón, de la fundación, han salido adelante y están estudiando en Europa, en Estados Unidos, salidos de pequeños municipios de Cundinamarca. ¿Y cuáles son esos principios y valores que son innegociables? Bueno, primero, la ética y la transparencia. Creo que son críticos porque eso incide mucho en la forma como hacemos las cosas. Y segundo, la generosidad. Tenemos que ser generosos en nuestra forma de ser, en la forma de dar, en la forma de actuar con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, con la comunidad en general. Carlos Enrique, veo que tienes un contacto muy estrecho con la academia de hace mucho rato y has pasado por varias universidades nacionales e internacionales, incluida Harvard. ¿Por qué es tan importante ese tema de mantenerse vigente, de estar interiorizando el nuevo conocimiento y alerta con lo nuevo que está pasando y aprendiendo? Bueno, pues yo creo que es que las universidades son una fuente de crecimiento y de creación de valor y de ética y de conocimiento enormes. Entonces, pues, cuando uno ve graduarse centenares y miles de muchachos de colegios o de universidades, entiende, pues, el impacto que está teniendo en ellos mismos y luego estar en contacto con los profesores y ver cómo ellos hacen la investigación y se mueven de un proyecto a otro. Creo que a Colombia le falta un modelo para entender cómo las universidades pueden ayudar a la industria y a las empresas y a los campesinos para poder avanzar en los procesos. Pero creo que las universidades y los colegios en la educación, bueno, no es nadie sin educación. Todos somos lo que somos por la educación. Bueno, en algún momento de la vida te picó también el bichito de la política y has sido elegido en cargos por elección popular, también funcionario público. Qué bueno que nos cuentes qué te ha dejado la política y sobre todo cuáles han sido esas elecciones. Bueno, yo creo que la política es una actividad muy vital porque uno conoce todo tipo de personas que de otra manera no conocerían. Conoce al campesino, conoce al concejal, conoce al alcalde de un municipio lejano, cuando estuve en el Ministerio de Agricultura, pues tuve que estar en el PNR en contacto con los guerrilleros sin saber que eran ellos guerrilleros o con guerrilleros sabiendo que estaban en la guerrilla cuando estuvimos en Casa Verde en el año 87, conociendo las dificultades del sector público para llegarle con las soluciones a los campesinos. Entonces, pues, todo eso le hace a uno dar una perspectiva muy, muy grande, muy grande sobre lo que es el país. Y eso, pues, claro que es una enfermedad crónica que no se le quita a uno nunca, que de pronto le ejerce uno de lado, como estamos haciendo ahora, por ejemplo, con Nicolás García, el gobernador de Dinamarca, que nos ha colaborado profundamente en la fundación. Y ese contacto con los políticos permanentemente nos da esa perspectiva y yo creo que Colombia tiene que tener una perspectiva mucho más de que es que no estamos en un lado un siglo los políticos, en otro siglo los empresarios, en otro siglo los colaboradores, en otro siglo los empleados, en otro siglo las personas informales. No, estamos en una sola sociedad y tenemos que buscar muchas formas de unión para estar más conjuntamente llevados hacia el espíritu colombiano. Bueno, muy bien. Es muy importante que nos cuentes cuál es tu concepto de rentabilidad y eso cómo se enlaza también con lo que tiene que ver con empresas que sean socialmente responsables. La rentabilidad pues normalmente se medía financieramente, pero hoy existe el triple balance y nosotros somos una empresa B, una empresa B más grande de Colombia y la rentabilidad pues no solamente se mide financieramente con los retornos del capital, sino una medida de trabajo con la comunidad, de trabajo con la, de lograr metas sostenibles ambientalmente como lo hemos logrado este año con el plástico cero o como lo estamos buscando con el entrante siendo agua cero o en el 2025 siendo ya carbono cero. Entonces, y eso es de la finca para afuera, porque la ganadería tiene el problema de las fincas que es el 85% del impacto en carbono lo tenemos en las fincas. Pero estamos trabajando muy agresivamente en eso y creemos que al final de la década tenemos eso resuelto con pastos y con alimentos, con hojas diferenciales, con silvopastoreo que permita que esa rentabilidad ambiental se dé como se da la social con lo que hacemos en educación y con los bancos de alimentos y como se da la financiera que nos mantiene vivos a las 4.500 personas para seguir creciendo en proyectos. Bueno, yo creo que vale la pena dedicar un capítulo en esta entrevista a lo que es la Fundación Alquería Cabellera, hablemos de ella. Bueno, pues es una fundación que tiene 13 años, pero venía traguándose en ideas como son los procesos a veces. Es una fundación que empezó con un programa de talentos excepcionales de niños de bajos recursos rurales con muchas capacidades que logramos formar para que te hagan muy buenas universidades. Y hoy tenemos ya 420 niños en las universidades graduados o en firma de entrar a las universidades y queremos llegar a los 25 a 500 y ojalá en 2030 a mil niños talentos excepcionales en Cundinamarca y ojalá a otras partes del país. Empezó por ahí, pero nos dimos cuenta muy rápidamente a los dos años que el problema no estaban los niños. Los niños están ahí y son maravillosos, tienen capacidades. Y la prueba de todos estos niños que han subido surgiendo y como surgió no ser piropaga. Y empezamos a trabajar con colegios en Cajicá, logramos en seis años, del 2012 al 2016, que fue el primer municipio de educación pública en Colombia. Un país desarrollado requiere una educación pública de muy alta calidad. Y ese es un propósito al que yo le quiero dedicar el resto de mi vida porque creo que es la herencia más importante que le puede dar uno a sus hijos y al país, que haya una educación pública de muy alta calidad. Ya estamos, gracias al gobernador Nicolás García, como hablábamos antes, estamos en 110 colegios, 110 mil, 90 colegios, 110 mil niños, 32 municipios con el sector privado que viene acompañándonos también en diferentes municipios como en el Club Ayandé, en el Quevelada Negra. Y pues queremos llegar ahora, estamos en conversaciones para poder llegar a los 116 municipios y cubrir todo el departamento y lograr que ese liderazgo que tienen los rectores adentro salga, se explaye, llegue a los maestros, suba el compromiso y eso haga que la calidad de la educación pública mejore paulatinamente y en el 2030 podamos tener la mejor educación pública de América Latina en Cundinamarca. Carlos Enrique, ¿cuáles son tus principales hábitos que nos quieras compartir y que nos ayuden a ser mejores cada día? Bueno, yo soy, pues tengo la cabeza muy desordenada, soy un cerebro de derecho frontal que no me hace que las cosas se estructuren así cuadradamente. leer, tener ideas, hacer llamadas, hablar con la gente, hacer los siguientes proyectos, ser muy inquieto, pero eso no es, todo el mundo no es así, todos tenemos nuestra perspectiva y nuestra forma de llegar a los objetivos. Entonces, pues, es una forma de pensar y de ser muy, digamos, reitero la palabra inquieto, en buscar nuevas ideas, en buscar equipos que podamos trabajar dentro de Alquería o fuera de Alquería para lograr esos proyectos. Ese programa es principalmente visto por emprendedores a lo largo de Iberoamérica. ¿Qué recomendaciones les harías? Bueno, un emprendedor, primero que todo, tiene que conocer su producto muy, muy bien. Tiene que saber su calle muy, muy bien. Y esto no lo digo yo, esto es un sacado de los videos de Steve Blank, que es este profesor, inventor, emprendedor de Stanford. Pero tiene que tener el cuidado de que a cierta momento la empresa, cuando va creciendo, no se lo traguen ese paso a la formalidad, sino que logre asentarse en cierto nivel para poder seguir creciendo y que él se rodee de personas que le pueden hacer ese trabajo formal, de formalidad, y que siga dedicado a la esencia del negocio, a la misión del negocio. Y yo creo que finalmente es importante que nos digas qué van a encontrar los lectores en tu libro y, además, dónde se consigue. Bueno, las lectoras, ya que hablé de emprendedores en masculino, las lectoras van a encontrar, ojalá, enseñanzas que les permitan entender cómo una empresa crece, cómo tiene altibajos, cómo el entorno personal ayuda muchísimo, cómo las personas que se dedican con uno a trabajar avanzan en el proyecto, y, pues, sobre todo esas lecciones y enseñanzas que lejan a uno los mentores que tiene uno que tener en la vida para poder crecer. Se consigue en la Nacional, se consigue en Lerner, en la Panamericana, y también está en Kindle. Se puede bajar de Kindle en español. Carlos Enrique, qué gusto, como siempre, hablar contigo. Aprendemos un poco todos los emprendedores de que seguimos este canal de negocio en tu mundo. Mil y mil gracias por acompañarnos. Pues, muchas gracias, Juan Carlos. Verdaderamente, Dios es tu mundo. si está promoviendo el empresarismo y el emprendimiento. Colombia y América Latina tienen un potencial gigantesco. Esas hormigas en los pantalones que nos mantienen quietos, esas posibilidades enormes de ver el mundo enorme y tragárselo, es posible. Adelante, aprenden las lecciones, cáiganse, no muy duro, levántense rápido, seguimos adelante construyendo una Colombia más fuerte, más equitativa y mucho más justa para todos. Muy bien, Carlos Enrique Cabellier, presidente de Alquería, coordinador de sueños de esta compañía, aquí en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.